Ya hemos tenido lo que es la primera comisión del departamento y ya hemos tenido dos comisiones en el municipio de Ibagué. Todo está listo, hay muy buena actitud por parte de las dos administraciones, tanto municipal de Ibagué como departamental en la gobernación. Tan así que tenemos una comisión el 10 de agosto a las 8 de la mañana con todos los alcaldes, secretarios de gobierno y personeros de este departamento para dar instrucciones acerca de mirar qué municipios tienen decretos de reglamentación de la publicidad política, cuáles no la tienen, al igual que cuáles son las reglas de juego que pueden operar para los grupos significativos de ciudadanos que están inscritos en el departamento del Tolima. Hay dos, uno a nivel nacional que es GACA y uno que se inscribió sí a la consulta en el municipio de El Espinal, ninguno por el no y hay uno nacional por la abstención que corresponde a los magistrados de las altas cortes de este país que quieren que no pase la consulta anticorrupción, al igual que los grupos significativos de ciudadanos, pues aplica directamente lo que es la publicidad va a ir hasta el día anterior de acuerdo a la ley 1757, por lo tanto los alcaldes no pueden restringirles ningún tipo de publicidad que realicen con anterioridad a esta fecha. También es importante mencionar que la misión de observación electoral, pues estamos realizando lo que es pedagogía acerca de la consulta, cuáles son las preguntas, sus implicaciones y así es como lo estamos realizando en alianza con organizaciones sociales. Ya iniciamos el fin de semana con la pastoral en varios municipios del sur del Tolima y esperamos pues que se divulgue por parte de la institucionalidad de las entidades públicas que los ciudadanos y funcionarios públicos pueden participar abiertamente por el sí, por el no o por la abstención en esta consulta sin ningún tipo de temor a que la procuradora los investigue. Esta es una iniciativa de carácter ciudadano, ante lo cual pues invitamos desde la MOE por supuesto a que participen todos los ciudadanos en las urnas el próximo 26 de agosto del año 2018. La registral nos ha informado que los mismos puestos de votación de voto de la gente en las elecciones del Congreso, Presidencia, son los mismos que van a estar habilitados.